Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Martes estable y con buen tiempo en la franja central y en el norte del país, donde las temperaturas siguen ascendiendo y se debe, por supuesto, a que el viento sopla con moderada intensidad desde el sector norte. Mientras tanto, en la Patagonia Argentina, otro escenario se dibuja porque el ambiente continúa frío y además algunas lluvias se van a estar presentando en la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero con mejoras temporarias. Mirá lo que va a ser la jornada de este martes para la provincia de Córdoba, temperaturas cálidas durante la tarde, así que te recomiendo que salgas con ropa bien liviana. Para atrás, la sierra se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 26 con cielo parcialmente nublado. Para Córdoba capital y sus alrededores con una mañana fresca, temperatura de 10 grados, pero que por la tarde va a seguir ascendiendo y se debe, por supuesto, a que el viento continúa soplando con moderada intensidad desde el sector norte, incrementando también la humedad en el ambiente. Una jornada libre de lluvias con cielo despejado para el sur de la provincia. Ahora sí te recuerdo que para más información, entres en nuestro portal en la web infoclimio.com.